Buenas tardes, hoy vamos a presentar lo que es el web 3.0 y lo que es más específico, lo que es data web. Este es el servidor, Enrique Ricalde Moisés, serie de proyectos en dotnet de desarrollo de sistemas. Bueno, como vimos en una presentación anterior, la web 3.0 es solo un conjunto de tecnologías dentro de lo que es los navegadores de hoy, que describen la evolución del uso y la dirección de las personas en Internet a través de diferentes formas, contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser y el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, web semántica, web geoespacial o la web 3D. Como habíamos explicado anteriormente, la web ha sufrido cambios en lo que consta lo que es la interacción usuario-aplicación web, pasando de lo que es la web estática, que era solo contenido que podíamos ver sin poder modificar, la web transaccional, que es donde se incluyen las primeras tomas de base de datos, la web social, que es la interacción entre la aplicación y el usuario final, la web móvil, donde ya podemos ver todas nuestras aplicaciones en pequeños dispositivos, tanto como celulares como tablets, y llegamos a lo que es web semántica, web 3.0. La data web como tal es solo un conjunto de tecnologías que permite la integración de datos y aplicaciones interoperables, haciendo los datos tan accesibles sin relasables como las páginas web. La data web es el primer paso hacia la completa web semántica. En sí, la data web solo es un conjunto de tecnologías que permite tener acceso a datos estructurados, ya sea de manera relacional o de manera de objetos, para poder trabajar dentro de la aplicación de manera más accesible, en vez de usar lo correspondiente a lo que son cookies o variables globales. Estas tecnologías se vienen dividiendo en cuatro categorías, que son Storage, WebSQL Database, IndexedDB o Base Datas Indexadas, y Spark. Vamos a explicar primero lo que es Storage. El Storage, o el mecanismo de almacenamiento DOM, es un medio a través del cual los pares de claves de cadena y valor pueden ser almacenados de forma segura y posiblemente recuperadas para su uso. El objetivo de esta adición es proporcionar un medio por el cual completas aplicaciones interactivas se pueden construir, incluyendo cabezas avanzadas como la posibilidad de trabajar offline, durante los largos precios de tiempo. Hay dos variables dentro de lo que es la categoría de Storage, dentro de las aplicaciones web, que guardarán estos valores direccionarios correspondientes entre clave y valor, dependiendo de la persistencia del mismo. El primero es Session Storage, o variable de almacenamiento de la sesión, que es un objeto global que mantiene un área de almacenamiento que está disponible para la versión de la sesión de una página. Por sesión nos referimos a lo que tarda una aplicación en vivir, y por línea de tiempo de vida queremos decir hasta que la aplicación o página se cierre dentro del navegador. El Local Storage es lo mismo que el Session Storage, o sea, funciona con las mismas reglas, pero es persistente. A lo que se refiere es que esta variable va a existir a pesar de que la aplicación se cierre múltiples veces. Vamos a ver un ejemplo de esto. Como podemos ver, esta es una aplicación que he construido, donde podemos ver todos los tipos de data webs que podemos tener en nuestras aplicaciones. Vienen siendo por recursos dentro del navegador. Vamos a trabajar primero con Local Storage. Local Storage, lo que vamos a hacer es crear un valor con una llave, crea dentro de nuestra aplicación, y luego retribuirla. Primero Local Storage. y Session Storage. Como podemos ver, se han creado dos variables de tipo diccionario, con una llave y un valor que le hemos asignado. Si refrescamos la pantalla, y tratamos de retribuirlas, siguen en la aplicación. Si cerramos la aplicación, o si no, más bien, si no salimos. Y volvemos a entrar. Y volvemos a entrar. Vamos a ver el código detrás de esto. En sí, estamos utilizando en todo el tiempo lo que es Javascript. Y Javascript permite tener dos objetos de tipo storage, tanto local como de sesión, para guardar ítems con una llave y un valor. Las funciones que utilizamos se llaman SetItem y GetItem. Lo siguiente que vamos a ver es lo que se llama WebSQL.com. Database, que es una base de datos SQL dentro de nuestro navegador para acceder en una sola página y un API implementado para poder almacenar datos y retribuir datos de dicha base de datos. El API es compatible en este momento con Google Chrome, Opera, Safari y el navegador de Android. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde creamos una base de datos de nombres con su ID correspondiente. Creemos un nombre. Y ya está dentro de nuestra base de datos. Como había mencionado, la base de datos es por página, no por aplicación. Si nos vamos a la barra de herramientas para desarrolladores, podemos ver que se ha creado una base de datos llamada MyDB. Vamos a tener acceso a ella mediante código SQL. Y podemos ver los resultados. Se pueden crear tantos nombres y tablas que necesitemos. Vamos a ir creando otro. Podemos editarlos. Podemos editarlos. Podemos editarlo nuevo y borrarlo. Y si nos damos cuenta, vamos a crear la misma secuencia de SQL y ver los resultados. o analizar las tablas. Vamos a ver el ejemplo. El código JavaScript no es tan complicado. Solo se utilizan funciones dentro del objeto de tipo database. y la función principal para crear este tipo de objeto se llama OpenDatabase, que lo que hará es crear una base de datos con el nombre, la versión, la descripción y el tamaño que necesitemos. De ahí, lo estamos creando de manera global para poder tener acceso a él cuantas veces necesitemos. Y como estamos trabajando de manera asíncrona, creamos transacciones y dentro de las transacciones creamos el query para ejecutar la sentencia SQL. En este caso, para insertar el query, el nombre, solo creamos una sentencia SQL y algún conocido entre cualquiera que haya creado una aplicación web antes y este tipo de SQL es un SQL genérico o más bien un SQL basado en SQL Lite. No incluye muchas de las funciones que un SQL Server o un MySQL ya tiene por defecto, pero para aplicaciones pequeñas está muy bien hecho. Igual, como para borrar un nombre o para borrar un registro de la base de datos, para actualizarlo y para traerlo. Ah, y para crear la tabla si es que no existe. En este caso creamos una tabla de nombres con un ID de tipo entero que sea una llave primaria y sea autoincrementable y un nombre de tipo text. Como ya he mencionado, toda transacción funciona creando una función dentro del método transaction con un objeto transaction y la transacción es la que va a hacer que la sentencia SQL se ejecute. Para lo que es la selección de registros se pasan las variables que son necesarias para hechas en sentencia o variables como Lines y luego una función que trabajará con los resultados. Todo lo demás es jQuery, como podemos ver, solo está creando HTML dinámico para poder crearlo desde los renglones, el texto y los botones para borrar y editar. La siguiente tecnología se llama Index TV o bases de datos indexadas. Y al igual que el que el web SQL ese es un API embebido dentro de lo que es JavaScript para manipular una base de datos de objetos o de de índices que a diferencia de de SQL no se relacionan y no necesita crear una tabla con un número de columnas específico sino guarda guarda el objeto de tipo JSON y cada y cada objeto puede tener una versión diferente, puede tener este tantas variables necesarias siempre y cuando tengan un mismo índice con el cual se van a retribuir. Como explica la presentación es una interfaz de navegador estándar de internet propuesta por una base de datos local de los registros que contienen valores simples y objetos jerárquicos. Fue propuesto inicialmente por Oracle en 2009. A los que han usado antes lo que es no SQL tendrán familiaridad de cómo funcionan estas bases de datos indexadas. Debe indexado pero ya ser utilizado por las funciones de navegación en marcha tales como marcadores así como las operaciones web como el correo electrónico y existe una aplicación de referencia de código abierto la API de base de datos indexadas para fines de prueba y experimentación. Actualmente se incluyen lo que es Firefox Google Chrome e Internet Explorer. Vamos a ver el ejemplo y a diferencia de nuestra base de datos SQL esta base de datos no funciona a base de páginas sino funciona en toda la aplicación y sigue existiendo nuestra base de datos. Vamos a ver el mismo ejemplo es una base de datos que crea nombres y si ahorita el ID empieza con el número 7 es porque ya se había probado esta aplicación anteriormente. si refrescamos los objetos están dentro de la base de datos cada uno tiene su propia llave y podemos ver que lo que se guarda son objetos completos o completos de tipo JSON. Vamos a ver el código. El código funciona de la misma manera que WebSQL a la hora de crear todo lo que es el HTML de referenciado pero en vez de usar WebSQL usa los objetos de Web de Index de B. El primero es el primer objeto es Index de B y varios otros objetos que vamos a utilizar dentro de nuestras transacciones como es el Index Key Range para poder hacer búsquedas desde cierto punto de ID y el IDB Transaction para hacer las transacciones. Y como cada uno de los objetos pueden ir cambiando según la implementación del navegador primero buscamos cuál de ellos sí existe cuál de ellos no devuelve un valor nulo o un define puesto que puede ser la implementación de Mozilla la implementación de Safari o WebKit o Google Chrome como podemos decirlo incluso hay la implementación de Internet Explorer que vendría siendo con las las letras MS lo primero que vamos a ver es que crea una base de datos llamada Names y que todo objeto a la hora de crearse o de hacer un proceso se hace de manera síncrona mediante y mediante los eventos OnSuccess o OnFail podemos seguir trabajando con el resultado de dicho proceso se van creando lo que son Requests y dentro de Requests es cuando ya recobramos el resultado o actuamos en caso de que no haya funcionado el primer request es un request de creación de base de datos en el caso de que sea satisfactorio el resultado buscamos los datos en caso de que por primera vez creemos una base de datos y le agreguemos una versión es donde creamos la tabla o el store donde se van a guardar los objetos este código si aunque vean otros aunque vean otros ejemplos no existe porque el index debe ir cambiando versiones conforme han subido las versiones de los navegadores por lo que a la hora de crear un store se tiene que crear dentro de este evento unoperated needed el resultado vendría siendo la base de datos se pide una transacción a request y dentro de la transacción oh eso nada más es para para ejecutar este código dentro del operated needed se crea lo que es el store donde guardamos objetos le pasamos el nombre y las variables que identificarán cual será el keypad o el nombre del índice y si el índice es autoincrementable puesto que es numérico primero vamos a ver cómo retribuir datos porque es un poco más complicado aquí está el get data buscamos los get items y a la base de datos que ahorita es una variable global pedimos que crea una transacción con los nombres de stores necesarios y que vamos a hacer un trabajo de lectura y escritura dentro de la transacción buscamos el objeto digo el el store de objetos creamos un objeto keyrange para empezar la lectura desde desde el id desde el id 0 y creamos un cursor dentro del cursor cuando esto se cree va a estar saltando de objeto a un objeto hasta que ya no haya más objetos dentro del store y dentro de la función success es donde creamos los rows o los renglones de la tabla y pedimos el siguiente objeto para crear un nombre usamos la misma la misma metodología de crear una transacción y buscar el store y agregamos un objeto de tipo json con el método put y en este caso como el id incrementable solo necesitamos mandar el nombre de la variable name o nombre de la propiedad name con su valor correspondiente al que hayamos escrito si no hubo ningún problema retribuemos otra vez el set de datos si hubo un problema lo alertamos de la misma manera borramos los datos creamos la transacción buscamos el el store de los de los nombres creamos un request de borrado pasándole el nombre de la llave índice y si este fue satisfactorio removemos el renglón en el este la tabla este gráfica y volvemos a retribuir datos a la hora de de actualizar datos el trabajo es un poco más complicado de la misma manera buscamos una trans creamos la transacción buscamos el store de objetos y le pasamos al cursor o buscamos el cursor desde el id que necesitamos con un key range creamos otro cursor buscamos el resultado creamos un objeto que va a reemplazar el objeto dentro del índice especificado y le damos update de esta manera podemos crear tantas tantos cambios podemos creer en un mismo objeto sino modificar la estructura de la tabla y de esta manera es como creamos la base de datos indexada y por último tenemos Sparkle que es un acrónimo recursivo del inglés Sparkle Protocol and RDF Query Language o protocolo de lenguaje de sentencias para lectura de RDF se trata de un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos de RDF normalizado por el RDF Data Access Working Group del W3C esta teología clave en el desarrollo de la web semática que se constituyó como recomendación oficial del W3C en el 15 de enero de 2008 en un principio Sparkle únicamente incorpora funciones para reposiciones enteras RDF sin embargo en las propuestas también incluyen operaciones para el mantenimiento o lo que es el CRUD vamos a un ejemplo de este este es un ejemplo no es un ejemplo creado por mi sino un ejemplo que luego podrán ver dentro de los enlaces de ayuda en donde como podemos observar el RDF se vuelve una pequeña base de datos con especificaciones XML y mediante el Sparkle o el lenguaje podemos retribuir datos de este RDF que por ejemplo el RDF se puede bajar en este enlace y cuando le damos este link retribuye los datos el query se encuentra dentro del navegador o más bien de la URL y de esta manera es como retribuimos los datos mediante sentencias XML y expat dentro de nuestro ejemplo de la página también podemos ver como se van implementando todas esas sentencias de Sparkle para poder trabajar con esta página y eso sería todo lo que es la explicación de DataWeb si quieren saber un poco más se pueden ver los enlaces que se han utilizado para crear esos ejemplos o pueden pueden mandar correos a mi correo electrónico es ricalde a .net .com .mx pues muchas gracias por haber escuchado y espero que esto les haya ayudando lo suficiente para conocer lo que es las nuevas tecnologías de Web 3.0 DataWeb .mx .mx .mx